¿Qué cosas pueden pasar? Por ejemplo, tenías una marca que no la usas y alguien quiere usar esa marca y la vendes. Ingresos extraordinarios. Pero salvo otro caso, básicamente son ventas. Igual, las ventas se trabajan con clientes y en este caso son valores, son saldos positivos. Bien. Igual, clientes. Yo debo poner los datos de los clientes, sí. Pero si son clientes recurrentes. Si yo vendo hamburguesas, de repente, no, simplemente cliente general. Ahora, puede ser que tu negocio de hamburguesas esté entre una universidad y la calle. Entonces, de repente, sí puedes poner en tus boletas universitario, calle. Para que de alguna manera hagas un reporte de quiénes son tu grupo más importante de tipos de clientes, al menos. Se puede trabajar de esa manera. Y esta tabla se va llenando con información de compras y ventas, tanto con pagos a trabajadores, impuestos y todo lo demás. Bien. Entonces, hemos sufrido. Inclusive, yo explicando, me cansé de ustedes. Imagino también, ya se imaginarán, llenar todo esto es bastante tedioso. ¿Para qué hacer esto? ¿Cuál es la finalidad? Justamente para generar, ¿se acuerdan? Reportes. ¿Qué reporte es el más importante? Uno de los más importantes. Para mí, es el reporte de flujo de caja. ¿Cuánto está ganando o perdiendo ese negocio cada mes? Debería saberlo, ¿no? Entonces, usamos las famosas tablas dinámicas. Es usualmente lo que más usamos en el Excel, los que tenemos negocios. Se selecciona el rango, digamos, de toda la tabla. Inclusive, se puede hacer esto hasta el infinito hasta abajo. También se puede modificar el rango de tabla. ¿Correcto? Y se elige lo que se conoce como tablas dinámicas. En mi computadora es un poquito diferente a las que son de Windows, pero digamos que el tema es similar. Entonces, vamos a empezar a jugar acá con diferentes tipos de tablas dinámicas. Para que vean todo lo que se puede trabajar con algo tan sencillo como Excel. Quiero saber cuánto estoy vendiendo y cuánto estoy gastando cada mes. ¿Correcto? Entonces, ¿qué me interesaría? Hacer una tabla de ingresos y ingresos. ¿Correcto? Uy, me equivoqué. Zoom. Vamos a ponerla acá. 300. 300. Ok. Entonces, la tabla la puedo hacer diaria, semanal. En este caso, quiero un reporte mensual. Elijo mes y lo pongo en la sección de columnas. ¿Correcto? Tengo simplemente tres meses. No he hecho muchas operaciones. Y aquí pongo vacías, por ejemplo. Algunas pequeñas correcciones. Ok. Categorías. En las categorías, se acuerdan, había ingresos, egresos, pero también había capital social. Sin embargo, el capital social es otro reporte. Un reporte de accionistas con la empresa. En este caso, lo omito. Solamente me quedo con ingresos y egresos. Y por un tema de orden, voy a poner ingresos primero, después de egresos. Y por aquí voy buscando con paciencia y buen humor. Encuentro montos, pensores. Lo pongo por acá. Pero me aparecen números acá. Y digo, pero yo he vendido más. Lo que me está apareciendo acá son las cantidad, el número de operaciones, la cantidad de operaciones. Pero yo lo que quiero son los montos. Entonces, con paciencia, pongo acá suma y me salen los montos que he estado realizando en ese negocio. Entonces, en este negocio muy sencillo, con datos muy cortos que he puesto, estas son las ventas, estas son los egresos de cada mes. Ahora, está un poquito omiso porque ingresos, pero ¿ingresos de qué? ¿Qué he vendido? He vendido mazaretes, collares. Entonces, me acuerdo que tenía la categoría cuenta y la categoría subcuenta. Entonces, las voy poniendo por acá y ya la cosa se pone más simpática. Entonces, tengo un flujo de caja de mi negocio de manera mucho más automático. Y simplemente que cuando pongo más datos, acá pongo actualizar y hago que la tabla tenga un rango mucho mayor. Y tengo un primer reporte sencillo de flujo de caja. ¿Preguntas acá? ¿Consultas? Sí, unas preguntas. Por ejemplo, digamos, esto de acá sirve para saber cuánto más o menos mensualmente tengo de ganar las actividades. Por ejemplo, si yo vendo autos, tengo que, digamos, con dos autos que vendo mensualmente, tengo para cubrir mis gastos, despersonar y tener ganancias mensualmente. Ya sé que ahora los autos son los que venden mensualmente. Ahora, ¿qué pasa si es en una tienda de abarrotes? Son un montón, decimos que hay. ¿A quién tendría que saber de cada producto por lo menos cuánto tengo que dar? Esa es una muy buena pregunta. No es en esta clase, sino de acá dos más, que vamos a tocar el tema de análisis de costos. Simplemente te hago la introducción y lo vamos a ver en esa clase. Análisis de costos me dice, si es que vendo un producto, cuántos productos tengo que vender al mes, cuántos autos tengo que vender al mes, para no ganar ni perder. Se le conoce como punto de equilibrio. Y a partir de esa cantidad, ver cuánto voy ganando. ¿Correcto? Entonces, cuando vendo un solo producto, mi valería de control es la cantidad de ese producto. En este caso, el número de autos. Cuando tienes una tienda de abarrotes, la cosa se complica porque tienes diferentes variables. Entonces, el punto de equilibrio se determina en base a la cantidad de ventas. Por ejemplo, tú dices, se hace una tabla en Excel y se pone, voy a asumir que voy a vender 10.000 soles. Luego, con información de tus otros competidores, evalúas qué porcentaje se vende en repuestos para celulares, 50%. 25% en celulares y 25% en otras cosas más. Se hace una tabla y obviamente esas ventas jalan gastos porque justamente mercadería y también otros gastos fijos adicionales. Entonces, se hace un modelo en Excel y se determina qué nivel de ventas tienes que hacer para que el negocio sea rentable. Se trabaja con costos fijos y con costos variables. Pero lo vamos a ver en esa clase, ¿no? Y como te digo, no se trabaja con productos, se trabaja con ventas. Sí, porque no podrías. Matemáticamente tendrías demasiadas variables. Es una ecuación que no la podrías manejar. O sea, es un tema matemático. Se tiene que trabajar con el nivel de ventas. Y porcentajes de cuánto vendes por cada producto. Es un poquito diferente. ¿Por qué si tengo una tienda de valor que tiene interrupción, solo pondría precio en la cantidad? Cantidad. No, cantidad no. Precio de venta. Volumen de venta. 50.000 soles. Y de ahí, ¿qué porcentaje se vende para cada rubro? 10%, 5%, 8%. Este tipo de análisis de acá, que es el sistema de gestión, no ve puntos de equilibrio. Eso es lo que básicamente es lo que te está pasando en el negocio en el futuro. En este caso, lo que se está viendo acá es que al menos tus ingresos son mayores a tus egresos. Justamente, obviamente no pasa siempre eso, pero en este ejemplo sí. ¿Correcto? Y bueno, ¿qué más se puede hacer? Yo acá tengo, si ustedes entran al Excel, van a encontrar reportes de flujo de caja, reportes de ventas por ubicación de clientes, bueno, reportes de, está un poquito pequeño. Vamos a poner acá, esta es la tabla que hice. Acá lo puedo cambiar, ¿no? Por ejemplo, saco otra vez todo y de repente hay que decir, quiero saber cuánto compra cada cliente y qué compra cada cliente. Ok, entonces, digamos, vamos a poner acá, cliente, ¿dónde está? Está en, está por aquí. Cliente. Acá lo pongo, ¿correcto? Y de repente quiero ver qué cosa me, qué cosa me, qué cosa está comprando. Entonces, en este caso pongo su cuenta, ¿dónde están los productos? Lo pongo acá. O lo pongo acá, de repente. Y acá me sale, ¿no? Y acá pongo el monto. Hago la corrección, como les dije. Y aquí tengo una tabla que me permite ver cada cliente cuánto ha comprado y en qué mesas ha comprado tales mercaderías. Entonces, se puede trabajar de manera, eso va a ser lo más pequeño, ¿no? Para que todos lo vean. Tarea para la casa. Y los que quieran trabajar un sistema en Excel, simplemente quiero que me trabajen dos, dos tablitas, nada más. Una en realidad, nada más. Esta de acá, las categorías. Que me definan cuáles van a ser sus categorías, porque ustedes conocen su negocio. Y con eso trabajamos, la tabla le ponemos datos imaginarios y hacemos algunos reportes con ustedes. Entonces, si quieren trabajarlo eso en la asesoría. No es la herramienta perfecta, pero es gratuita y es posiblemente la que la gran mayoría de mis alumnos utiliza, el Excel. ¿Correcto? Bien. Sí. Y también lo puedes encontrar, si quieres, de manera rápida. Pones acá, pones acá, está en la plataforma, pero puedes poner internet virtual, gestión y acá está la plantilla de gestión. Sí, es, voy a ponerlo acá en la pizarra. Sí, es, voy a ponerlo acá en la pizarra.